¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa Ventanilla, cuna de talentos. Saludando a todos desde casita, estamos en este nuevo programa para todos nuestros amigos de Ventanilla. Ya saben, Ventanilla, cuna de talentos. Este programa donde iremos a conocer a todos nuestros amigos, a todos nuestros talentos ventanillenses gracias a la gestión de nuestro alcalde, el doctor Pedro Espagaro y la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Así es, ya sabes, en el año del Bicentenario, hoy con este programa Ventanilla, cuna de talentos, te traemos a todos los artistas de nuestro distrito de Ventanilla. Así es, y empezamos el día de hoy con la presentación de nuestra primera invitada. Ella es Andrea Morocho, con tan solo 15 años, aquí en tu programa Ventanilla, cuna de talentos. Hay un ejemplo de la tuyo, con Más chego India, cunehm... Átbra, átbra, átbra... Átbra, 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 átbra... ¡Suscríbete! 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 Por tu encanto Camino me llevas, me muevas sin parar Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad Despierto perdida en tu forma de involucrarme Ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjame sentir algo a tu corazón Toma, toma, en serio yo Así te veo, te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Sonríes y le das otra oportunidad A este amor viajero Aunque parece ser que está en tu realidad Arradillarte al miedo Camino me llevas, me llevas sin parar Me llevas del suelo tu inseguridad Me siento perdida enredada en tu forma de involucrarme Ay, cómo odio amarte, cómo dice Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjame sentir algo a tu corazón Toma, toma, en serio yo Así te veo, te odio, te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Pero hay algo entre los dos Déjame sentir algo a tu corazón Toma, toma, en serio yo Así te veo, te amo, te amo Más que negarlo, quisiera olvidarlo Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Te odio, te amo, te amo, te odio Gracias Oye, muy bien Andrea, felicidades Estamos aquí en tu programa Ventanilla Cuna de Talentos Gracias por estar con nosotros ¿Cuántos años tienes, Andrea? 15 15 años ¿De qué parte de Ventanilla estás viniendo? De Angamos De Angamos Un saludo para toda la gente de Angamos Así es, ya saben Aquí está Tremendo Talento Ella es Andrea, con tan solo 15 años Está en tu programa Aquí en Ventanilla Cuna de Talentos Andrea, cuéntame ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes el día de hoy Estar en este lindo programa Donde mostramos todo el arte Todo el talento De Ventanilla A todas las familias Que están desde sus hogares Viéndonos en este lindo programa Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, como que la mitad de nervios Y la mitad de felicidad Un poquito nerviosa Y también feliz, ¿verdad? Pero hoy, si fueran nervios Porque este programa sirve para eso Para mostrar todo el talento A todas las familias Cuéntame, ¿cómo te enteraste De nuestro programa? ¿Qué te parece el programa? Cuéntanos un poquito ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Te ha pasado la voz? Cuéntanos un poquito Esa experiencia De estar aquí en este programa ¿Cómo así llegaste a esa ventanilla Cuna de Talentos? Sí, de hecho Lo vi en una página de Facebook Que compartió Alguien que trabaja aquí Una amiga Estefaní Y luego La verdad Lo envié a última hora Porque no estaba segura De si lo quería hacer Entonces Estaba todavía con la duda Pero, ¿qué tal? Ya viste Tremendo talento Y no podía dejar De mostrarnos tu talento Así que gracias a Stephanie A Stephanie que está por ahí Ella es la red responsable Que Andrea Así esté aquí En Ventanilla Cuna de Talentos Así como Andrea Tú también puedes estar aquí En nuestro programa Ya sabes Mostrando el talento De todo Ventanilla Aquí en Ventanilla Ventanilla Cuna de Talentos Así es Seguimos con el programa Para todos ustedes Continuamos aquí En tu programa Ventanilla Cuna de Talentos Así es Hoy presentando Todos nuestros talentos De aquí De nuestro distrito de Ventanilla Gracias a nuestro alcalde El doctor Pedro Espagano Y la municipalidad distrital De Ventanilla Vamos a presentar A continuación A nuestros siguientes invitados Ellos son los chicos De Bones Crew El día de hoy Tremendo elenco Que nos va a sorprender Con su baile Aquí en tu programa Ventanilla Cuna de Talentos No sé cómo ella aquí entró Ella es una shorty Su cuerpo y maquillaje te envuelvió Pero es una shorty Con su movimiento impresionó Siendo una shorty Ella no habla mucho Cuidado con la espina de esta rosa Ella lloré Dime la verdad ¿Cuál es tu edad? Ella lloré Y me haga maldad Ella lloré Dime la verdad ¿Cuál es tu edad? Ella lloré Y me haga maldad Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la compara Que rompe esquina Que rompe calle Le envidian Su rápida acción No quiere que la compara Que rompe esquina Que rompe calle Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la compara Que rompe esquina Que rompe calle Le envidian Su rápida acción No quiere que la compara Que rompe esquina Que rompe calle Ella es shorty Su maquillaje Su maquillaje La disfrazó su body Ella luce salvaje De veterana Es su flow Y su body Luce fina Con su traje Y con su taco Vive la película De conquistar un caco Yo sé que si me le pego A ella La son saco Ella es una shorty Pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado Con esa liga Eso puede ser un faubal Si te tira Ella dice que es grande Ella abraza una niña Ella es una shorty Pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado Con esa liga Eso puede ser un faubal Si te tira Ella dice que es grande Ella abraza una niña Ella es una shorty Pa' de cortedad Hey shorty Dime la verdad ¿Cuál es tu edad? Hey shorty Dime la verdad Hey shorty Dime la verdad ¿Cuál es tu edad? Hey shorty Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la comparen Que rompe esquina Que rompe calle Le envidian Su rápida acción No quiere que la comparen Que rompe esquina Que rompe calle Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la comparen Que rompe esquina Que rompe calle Le envidian Su rápida acción No quiere que la comparen Que rompe esquina Que rompe calle Eso Fuerte los aplazos para las chicas de Bones Crew, el día de hoy, chicas, guapís en el día de hoy, bienvenidas, ahí están todas, bienvenidas el día de hoy a este hermoso programa, los chicos de Ventanilla Cuna de Talentos, ¿cómo están? Muy bien, chicas, así es el día de hoy, el día de hoy tenemos grandes invitadas para todos ustedes, ya saben de casita, nuestros amigos el día de hoy de Bones Crew las chicas están aquí, presidentes, ¿cómo están? ¿Cómo se enteraron el día de hoy de este hermoso programa? A ver, bueno, estar bienvenidas a todos el día de hoy, cuéntalos un poquito un poquito cansada un poquito cansada el día de hoy, así es ya saben, gracias a nuestro alcalde a la Municipalidad Distrital de Ventanilla nuestro alcalde, el doctor Pérez Pagaro te traemos este hermoso programa, así es, Ventanilla Cuna de Talentos, y aquí tenemos los talentos el día de hoy, las chicas así es, con este baile moderno así es, baile moderno para todos ustedes ahora sí, ¿estamos ya listos? ahí está, listos, ahí está así es, claro que sí, chicas ¿de qué parte de Ventanilla vienen? cuéntanos un poquito, a ver aquí ya somos unos de deporte de Ciudad de Deporte de Ventanilla somos una agrupación de jóvenes somos una agrupación de jóvenes de Ventanilla que bueno, nos dedicamos más que todo a lo que es el baile moderno baile fusión todo lo que es reggaetón, hip hop, dance hall todos esos estilos de todo un poco, de todo un poco una mezcla de todos los estilos ¿hace cuánto más o menos practican esta linda danza? cuéntanos más o menos ya tenemos como agrupación dos años dos años, así es digan chicas, la gente en sus casitas me dicen ¿cómo la pueden ubicar algún número de contrato para que puedan ubicarlos ni les muestren su danza? cuéntanos un poquito en sus redes sociales bueno, más que todo a mí que estoy en la cabeza de aquí estoy como en Instagram como Leslie y en Bajo Isabela 25 de todas formas aquí todas se enfocan en el baile no sé si podrían decir también sus claro que sí a ver, preséntanos a ver las chicas a ver, ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Maricielo Maricielo a ver, continuamos a ver nos sigan presentando a ver chicas, ¿tu nombre? hola, mi nombre es Valeria Valeria, ¿tú? yo me llamo Fabiana ¿qué Fabiana? ¿tu nombre cuál es? me llamo Grey así es ¿y su nombre es ti? me llamo Ana Paula Ana Paula ahí está, fuertes los aplausos por favor para las chicas tremendo elenco el día de hoy el baile moderno así es chicas ¿cómo se enteraron en este programa? cuéntanos un poquito ¿cómo se enteraron? ¿cómo se animaron a estar aquí con nosotros? bueno, por ahí ya estuve viendo unas invitaciones entonces bueno me animé y dije bueno está bien ¿no? o sea mi grupo ya tiene cierto tiempo tiene un buen nivel entonces a darle con todo a darle con todo muy bien chicas así es porque Ventanilla tiene talento y ellas son las chicas mostrando todo su arte aquí en el baile moderno en tu programa Ventanilla cuna de talento muchísimas gracias chicas y continuamos aquí en tu programa Ventanilla cuna de talentos así es ya sabes gracias a la municipalidad distrital de Ventanilla a nuestro alcalde el doctor Pedro Esparo continuamos aquí mostrándote todos nuestros talentos ventanillenses a través de esta plataforma de Ventanilla cuna de talentos así es tú desde casita disfruta de todo este arte de todos nuestros talentos ventanillenses a través de esta plataforma ya sabes comparte sigue nuestra página de la municipalidad distrital de Ventanilla dale me gusta y comparte a través de todas tus redes sociales a continuación vamos a presentar a nuestros siguientes invitados ella es Estef Martínez y Jairón Quevedo para todos ustedes ya sabes aquí en Ventanilla cuna de talentos sé que me enamoré yo quedé perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor duele reconocer duele equivocar y si duele saber que sin ti es mejor aunque al principio no me perdí apenas te vi siempre me hiciste como quisiste porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver porque yo por ti la vida daba porque todo lo que empieza acaba porque nunca tuve más razones para estar sin él porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste hoy que no puedo más vivo decidida a dejarte atrás por tu desamor por tu desamor lastimada estoy y hoy me perdí apenas te vi siempre me hiciste como quisiste porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver porque yo por ti porque yo por ti la vida daba porque todo lo que empieza acaba porque nunca tuve más razones para estar sin él porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a doler si así me sentí no sé por qué seguía apostándole mi vida a él porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver porque yo por ti la vida daba porque todo lo que empieza acaba porque nunca tuve más razones para estar sin él porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre me hiciste inmensamente triste que no existe ooooh 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 No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surges tú. Ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. ¡Guau! ¡Fuertes los aplausos, chicos! Espectacular, chicos. Lo máximo. El día de hoy estamos aquí en tu programa, Ventanilla Cuna de Talentos. Así como lo escuchas, así es. Gracias a todos nuestros amigos que están sintonizándonos, que están aquí en este programa, viendo a tremendos artistas que tenemos el día de hoy. Déjame decirte, Steph, Jairún, el día de hoy, de verdad, tremendos talentos. ¿De qué parte de Ventanilla vienes, Steph? Cuéntanos un poquito. Yo vengo de los próceres. De los próceres. De la calle 24. Ajá. Desde muy chiquitita vivo ahí. Así que, bueno, muy contenta, muy orgullosa de ser ventanillense y feliz, ¿no? De ver tanto talento en nuestro distrito. Claro que sí. Muy bien. Así tiene razón, Steph. Y feliz de verlos a ustedes, realmente incentivando. Y como hay tantos talentos detrás de cámaras y que nos animamos también a invitarlos a venir aquí a este gran programa, que es Ventanilla Cuna de Talentos. Quiero preguntarte el día de hoy, esta tarde, Jairún, bienvenido. De verdad, tremendo maestro en el piano, acompañando a Steph con estas lindas canciones. Cuéntanos, ¿de qué parte de Ventanilla vienes también tú? Bueno, yo vengo de Deporte, la ciudad de Deporte. De Ciudad del Deporte. Ahí está. ¿Hace cuánto tiempo en el piano, maestro? Cuéntenos. De los 12, 13 años. 12, 13 años. Así es. ¿Y tú en la música, ¿hace cuánto tiempo cantando, Steph? Desde los 8 años. Desde los 8 años. ¡Wow! Chicos, ¿y cómo? ¿Cómo? Cuéntenos ustedes, ¿cómo se enteraron de este programa que tenemos en Ventanilla Cuna de Talentos? Cuéntenos. Lo vimos en la página del Facebook, en la página de la municipalidad. Ajá. Y bueno, nos escribimos para poder estar aquí también apoyando con la cultura. También se escribieron, así es. Y claro que sí, invitamos a todos nuestros amigos a que se escriban a través de nuestra página, como ellos lo hicieron. Tremenda cuna de talentos para mostrarnos a todos ustedes. Ya saben, porque Ventanilla, así es, es con todos nuestros amigos de todo nivel nacional, cuna de talentos. Chicos, los invitamos a dar sus números de teléfono. ¿Cómo los ubicamos? A través de las redes sociales, sus teléfonos. Cuéntenos un poquito. A ver. Muy bien. A mí me pueden encontrar en Instagram, como arroba martinezstef2, en Facebook, como stefmartinez. Y mi número de contacto es 937-1010-52. Ahí están los números. Jairun, ¿cómo te pueden encontrar a ti, a través de redes, tu número? Ahí me pueden encontrar también como Jairun Guevedo, o bueno, Jairun 1098 en Instagram, en TikTok también. Y bueno, pueden contactarme al 922-3116. Uy, ya me olvidé mi número ya. Jajaja. Se puso nervioso. 922-3116-45. Pero también te queremos contar que justamente con Steph Martínez hemos abierto una academia de música. ¡Ah, qué bueno! Que se llama Tocanto. Así que aquellos que quieren aprender a cantar, a tocar guitarra, también pueden enviarnos mensaje al siguiente número, al número 947-229-784. Ahí está. ¿Cómo se llama la academia? Tocando. Tocando. Ya saben, ahí está, chicos. Los que quieren aprender todo tipo de música. Acá están los maestros. ¿Para qué más? Ventanilla está lleno de talentos. Y el día de hoy nos acompañaron los chicos, así es, Steph y Jairún. Fuertes los aplausos para ellos, por favor. Aquí en tu programa, Ventanilla, cuna de talentos. Y continuamos. Y continuamos aquí en su programa, Ventanilla, Ventanilla, cuna de talentos. Así es, hoy con grandes talentos, aquí en este programa, para todas las familias de Ventanilla. Así que ya sabes, ingresa a la página, comparte, ingresa a la página de la Municipalidad de Ventanilla. Gracias a nuestro alcalde, el doctor Pedro Espagaro, y la Municipalidad de Ventanilla, hoy te mostramos todos nuestros talentos ventanillenses. Y a continuación, tenemos a un súper grupo con nosotros. Así es, son los chicos de Perú, Tradición y Encanto, que están aquí en nuestro programa, de nuestro amigo Piero Otero. Así que ya saben, vamos a disfrutar, vamos a bailar con ellos, así desde casita, porque nos presentan una espectacular Sama Cueca a continuación. Así que para ustedes, aquí en Ventanilla, cuna de talentos, ellos son los chicos de Perú, Tradición y Encanto. ¡Oye! Zama Cueca Zama Cueca Zama Cueca Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar aquí Y por aquí me voy a quedar Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar aquí Y por aquí me voy a quedar Su gente, los brazos abiertos Te hacen sentir a diario La dicha que uno tiene Ahí se encuentran alegrías Hoy la pena es compartida El suelo que yo he nacido Un parque entre sus hijos Mil ejemplos distintos Allí todos somos hermanos Pueblas de pobre del amigo Allí me miras tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas Te demostraré un gran cariño Para el extraño de mi país Estoy enamorada de mi país Sí, y por aquí me voy a quedar Quiero decirles que en la vida Las cosas más hermosas Se sienten en mi tierra Allí todos somos hermanos Porque estoy enamorada de mi país Allí me miras tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas Me demostraré un gran cariño Para el extraño y el amigo Enamorada de mi país Eso sí Eso sí Enamorada Yo enamorada de mi país Enamorada de mi país De mi país Eso sí Enamorada Enamorada de mi país ¡Ajá! 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 ¡Oyebe! Enamorada Enamorada de mi país ¡Eso es! Fuertes los aplazos para los chicos de Perú, Tradición y Encanto Ellos están aquí en tu programa Ventanilla Cune Talentos Así es, gracias a la Municipalidad de Ventanilla, gracias a nuestro alcalde Doctor Pérez Pagaro, presentando todo su arte, gracias a los chicos de Perú, Tradición Encanto, pero quiero presentar a continuación al gran responsable de traer tremendo elenco Que venga por aquí, nos acompañe nuestro amigo Piero Tero, fuertes los aplausos Piero, ¿cómo estás hermano? Bienvenido aquí a tu programa junto con todo tu elenco de Ventanilla Cune Talentos, así es Gracias por estar aquí Piero, gracias por permitirnos mostrar todo tu arte todo este lindo elenco que tienes, así es, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo demostrando este arte de la danza? Cuéntanos un poquito Bueno, primero saludar a todo el público de Ventanilla que nos sigue por redes sociales Ajá Quiero saludar a la invitación de nuestro alcalde Pedro Espadaro el día de hoy a Ventanilla Cuna de Talentos De verdad, muy agradecidos el día de hoy por presentar nuestro arte y nada, nosotros tenemos ocho años bailando aquí en el distrito de Ventanilla ¡Ocho años! Espectacular, mira de qué manera Piero, y cuéntanos un poquito ¿Cómo te enteraste de nuestro programa de Ventanilla Cuna de Talentos? ¿Quién te animó? Cuéntanos un poquito acerca de este programa ¿Cómo te animaste a venir con todo tu elenco? Bueno, como fiel ventanillense sigo las redes sociales en la Municipalidad de Ventanilla y por ahí me enteré y dije, no yo tengo que participar en ese evento y dije, voy a ir Tengo que estar sí o sí Tengo que estar sí o sí Sí o sí, tengo que estar ahí Muy bien, Piero Cuéntanos un poquito desde casita nos dicen, nos quieren preguntar ¿Cómo te pueden ubicar a ti de tu elenco? ¿Cómo te pueden seguir a través de las redes sociales? ¿Tus números de contrato? Cuéntanos un poquito Claro, muy bien Nos pueden seguir por Instagram arroba Perú Tradición y Encanto en Facebook Perú Tradición y Encanto Compañía de Folclor o Perú Tradición y Encanto o en mi Facebook Piero Otero Rey o también a los números 963-117-850 Repito 963-117-850 Perfecto Ahí está el gran Piero Otero y ya saben a los chicos de Perú Tradición y Encanto Tremendos talentos Ventanillas El día de hoy está aquí en tu programa de Ventanillas Cuna de Talentos Gracias Piero Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Esto es Ventanillas Cuna de Talentos